Afortunadamente Seat ha decidido mantener la carrocería SC3 Puertas en el León y eso nos hace que tengamos uno de los hatchbacks más bonitos en México porque esa carrocería hace que el coche se vea bastante bien, aparte nos llega en el acabado FR que es uno de los más deportivos sin llegar a ser el Cupra y de hecho esta es la versión con el motor 1.8 litros de 180 caballos con caja DSG, es decir, es el paso antes de llegar al León Cupra y vamos a ver si se acerca tanto a ese León Cupra o si se acerca a sus hermanos de la gama baja. Soy Alonso Maldonado, bienvenidos a InterAuto. Es una lástima que las carrocerías de tres puertas estén en extinción porque ven lo bonito que es este León FR. Vean lo bonito que es la terminación de la parte trasera, lo fuerte que son las líneas laterales, la que recorre desde aquí hacia acá, luego esta que nace y que se alcanza a ver incluso la sombra de esa línea que bueno le da bastante personalidad a este León FR con carrocería SC y que bueno aparte los rines de 18 pulgadas hace que se vea bastante bastante bien y bueno es una carrocería que ya conocíamos de hecho en el León Cupra de 20 aniversario nos tocó también una carrocería sobre de tres puertas y tiene la posibilidad el León FR en ser elegido en carrocería de tres o de cinco puertas y qué bueno que se pueda hacer y que me tocó la de tres puertas porque es la que más me gusta. La cajuela es la misma que ya conocemos el mismo buen tamaño muy similar a obviamente la de Golf muy similar a la de a la de Audi A3 esta tapita pues está de buena calidad se siente buena calidad todos los ensambles también se sienten de buena calidad incluso tenemos aquí nuestro extintor nuestros sistemas de anclaje para para el sistema Isofix y debajo tenemos una rueda de refacción de tamaño de tamaño pequeño cerramos y vamos a ver como siempre pues qué tan fácil es entrar y salir pero antes de antes de ver el entrar y salir porque eso ya lo hicimos con el Cupra quiero que vean estos sistemas led que a mí me gusta mucho está esta versión FR ya trae las calaveras led aquí a ver si se alcanza a ver no nos alcanza a ver mucho pero está un sello que dice sea lighting y las luces delanteras también son full led y se ve muy bien y no nada más se ve muy bien por fuera sino que hacen un muy buen trabajo al momento de alumbrar se distingue le da un sello aquí si se alcanza a ver esto que dice sea lighting y son faros led con ajuste automático también las direccionales tienen tienen led vamos a ver si se puede aunque bonito se ve es bastante bonito como el trabajo que ha hecho sea que bueno que también tiene su herencia en en audi los faros de niebla también son son led y la parte delantera ya que estamos aquí tiene una parrilla cromada como una parrilla con el marco cromado el anagrama de dfr estos parrilla que se ven muy bien y fuera de eso no hay grandes rasgos exóticos ni mucho menos nos vamos al asiento trasero tenemos que hacer esto el asiento se recorre y facilita el acceso a la parte trasera que aquí voy a cerrar antes de que un coche se lleve a la puerta ya saben yo mido 170 es el espacio que me queda en mi posición de manejo también de 170 es cómoda sin embargo si ustedes recorren es el asiento por ejemplo a la posición más hacia atrás aquí ya alguien iría un poquito apretado tenemos salidas de aire acondicionado con la posibilidad de regular las cerrar aquí no hay ningún puerto usb la calidad de la tela es buena de hecho estela no es piel estela es buena tiene unas costuras en color rojo no hay descansabrazos central eso sí me gustaría porque si dos personas van aquí creo que sería importante tener un descansabrazo central si tenemos el sistema de anclaje isofix tenemos acá abajo un portavasos si se alcanza a ver un portavasos y pues ya básicamente es todo lo que tenemos aquí atrás para salir no hay sensación de claustrofobia de hecho yo podría ir bien aquí en un viaje sin ningún problema para salir recorremos de nuevo el asiento e incluso el pasajero desde aquí fácilmente puedes abrir la puerta para salir de el león está regresamos el asiento se fijan si es fácil hacer con una sola mano regresamos el asiento y en el interior nos encontramos con este tablero este cuadro de instrumentos bueno primero ya vieron que el volante tiene costuras en color rojo que se ve padre tenemos la computadora de viaje y así arranca el seatlón ahí está no hay no hay saludo de las agujas ni nada simplemente enciende y la computadora de viaje es completa ya sabemos información del teléfono del estado del vehículo de los datos de viaje aquí vamos a ver una vez mi velocidad me ha decidido 31 aquí está en este viaje mi consumo ha sido de 8.8 litros por cada 100 kilómetros algo así como 11 kilómetros por litro obviamente un manejo muy tranquilo para los que luego me preguntan cuando consumo un coche a ralenti ahí estamos viendo más o menos en promedio 19.8.9 litros por cada hora por tener coche nada más así encendido aparte no sé para qué lo que deberían tener así y esto es nada más sin aire ni nada no pero bueno tenemos este acabado piano alrededor de todo el tablero incluso este cromado no sé si me gusta mucho el cromado me gustaría más que fueras atinado tipo tipo audio de mantenimiento que tiene conectividad con android auto y apple carplay y de hecho ya por ejemplo esto aquí puedes controlar ahí está apretando sin querer hacia donde con lo que tú necesitas algo curioso es que puedes hacer esto como de carrusel o puedes ir directamente al menú por ejemplo aquí seleccionamos radio y se va al radio y ya está todo toda la información y aquí te permite hacer la selección rápida de android auto por carplay o mirror link hacer los ajustes climatizador un espacio aquí para guardar para guardar objetos caben incluso objetos ahí medio voluminosos para el modo de manejo porque al igual que el cupra tiene modos de manejo aunque no tiene un modo cupra pero tiene modo de manejo eco normal pienso yo estoy en el normal y me está dando 11 kilómetros por litro en el eco seguramente mejora sport ahí seguramente empeora individual entonces bueno son las opciones de manejo que tiene el león cupra volante multifunciones forrado en piel que ya conocimos aquí en los controles para las luces el acabado piano se extiende hasta la parte de aquí abajo que no me encanta de hecho es que saben que más bien la combinación bueno sí me parece algo es algo medio excesivo el uso del acabo de piano y no me gusta mucho este cromado es algo personal no no se ve mal de hecho hasta ahorita lo empecé a notar mucho él tal vez en satinado como los de audi me gustaría un poquito más pero no de mano electrónico el sistema auto hold que aquí tú lo puedes activar desactivar es muy padre ya tener el freno de mano electrónico otro espacio para guardar objetos nuestra palanca hacemos los cambios velocidades etcétera y no hay no hay cámara de reversa pero hay sensores de reversa y creo que con eso basta y sobra porque aparte el coche no es grande son coches no muy grandes y si ayuda obviamente una cámara de reversa pero aquí podemos ver realmente todo lo que pasa y también de hecho me va a ser un poquito para atrás para que vean te va diciendo las líneas conforme tú muevas el volante hacia dónde se va a ir el coche no ponemos ya otra vez nuestro freno etcétera dos portavasos con tamaño suficiente para botellas delgadas o sea esta botella es delgada si fuera una botella mucho más gruesa no cabría aquí más espacio acá tenemos nuestra guantera pequeña también con más espacios para guardar objetos para conectar antes de que se me olvide tu celular tienes dos puertos usb y una entrada de auxiliar y ya pues aquí pones tu teléfono no hay más puertos usb la guantera es un tamaño decente y toda esta parte del tablero es se siente de buena calidad todos los ensambles son buenos de hecho casi no hay ruidos en el diseño de la puerta es sencillo tenemos los controles para los espejos etcétera un diseño sencillo y bueno un interior que es mucho más agradable de lo que muchos pudieran pensar y que no te hace extrañar mucho a sus hermanos de volkswagen y de audi porque tienen la calidad suficiente para hacerte sentir en un coche bastante bien hecho y con buenos materiales el motor 1.8 litros de 180 caballos de león fr te permite alcanzar velocidades muy altas y también la caja de doble clutch te permite hacer los cambios a través de las paletas de camión al volante tienes modos de manejo tienes modo de manejo eco tienes modo de manejo sport y modo de manejo normal y aparte un individual donde tu haces diferentes ajustes si tu manejas tranquilo como vi ahorita no hay ningún problema pero si quieres tener un manejo más deportivo puedes hacer los cambios directamente mover la palanca y como aquí por ejemplo empezar a acelerar y comprobar que el ajuste de la suspensión es más suave que el de el cupra sin embargo no te transmite sensación de pérdida de control y mucho menos te permite tomar curvas con bastante bastante velocidad y es algo de lo que de lo que lo acerca un poco más al león cupra que a los león de menos potencia aceleras y haces los cambios bastante rápido y es una de las ventajas de la caja de sg y los 180 caballos ahí están se sienten y se sienten bastante bien y te permite alcanzar velocidades bastante elevadas por así decirlo vuelves a tu manejo normal incluso en el mode drive voy a poner el eco ahí está y ya voy a en séptima son siete velocidades de la caja de sg y ya tienes un manejo bastante tranquilo libre de ruidos y cómodo porque aparte tenemos el climatizador tenemos nuestro sistema de infotenimiento con android auto y apple carplay así como mirror link y bueno cuando tú tienes un manejo así te permite tener ese manejo deportivo te permite emocionar y todo obviamente los consumos ahí se disparan pero es como se acerca más por ejemplo a un león normal que al cupra en la gran mayoría de los casos en ciudad en manejo en tráfico y todo se acerca más al león normal está más orientado hacia la comodidad está más orientado a ser un coche del día a día que tú puedas disfrutar con un ajuste de la suspensión un poco más suave pero estaba diseñado para esos que dicen pues sí o sea yo lo quiero para el día a día pero también de repente el fin de semana quiero divertirme un poco quiero tal vez llevármelo a alguna pista o algo así quiero que tenga respuesta entonces en ese momento es cuando te permite cambiar de personalidad y acercarlo un poco más al al cupra y es una de las principales características que tiene este león fr hay una versión fr de menos caballos una versión fr de 150 caballos sin embargo me parece que lo más recomendable es esta de 180 no por la potencia sino por la suspensión porque es la primera versión del león que tiene suspensión trasera independiente que te permita de verdad tener un manejo mucho más seguro y mucho más deportivo o más seguro a altas velocidades que la suspensión trasera que montan los demás modelos aún así se maneja muy bien el león pero si influye también que tengas una suspensión trasera independiente para tener todavía un mejor manejo del seat león y Por 396,500 pesos tú te puedes llevar este León FR de 180 caballos a tu casa. Vas a tener 6 bolsas de aire, vas a tener un diseño bastante peculiar y bastante interesante. A mí es de los coches que más me gustan en cuanto a diseño, con muchos elementos muy interesantes. Vas a tener un coche con mucha carga tecnológica como los faros, full LED y con un muy buen manejo que administra mejor la potencia incluso que lo que hace el Cupra, que es demasiada, demasiada potencia. Este se siente un poco mucho más afortunado en ese sentido porque tiene una potencia de 180 caballos que en algunos momentos se acerca mucho al Cupra, sin embargo el consumo también se acerca mucho al Cupra. Pero si tú quieres un manejo más tranquilo en el día a día, es una muy buena opción porque te permite tener buenos rendimientos y te permite tener un manejo mucho más tranquilo pero cuando le pides deportividad, te la va a entregar. Es uno de los hatchbacks más recomendables para personas recién egresadas, por ejemplo, o para tu primer coche ya nuevo, etcétera, te va a dar muchas satisfacciones. Creo que es un coche al que pocas cosas le podría pedir, si acaso, a precio inferior, pero no hay mucho que se le pueda pedir a este León FR de 180 caballos que ya tiene un buen manejo, tiene buen equipo, tiene buena seguridad, tiene buenos materiales, tiene buen ensamble, no hay mucho que se la pueda pedir. Soy Alonso Maldonado, síganme en mi canal de YouTube, denle like, síganme en Instagram, síganme en Twitter y mándame sus preguntas y también síganme en Facebook y también en el tema de sus preguntas y nos vemos en la siguiente prueba.